Este video lo hago para agradecer a todos los huayquileres, gracias de todo corazón. Disculpen si se mueve la cámara, pero soy yo misma la que lo está grabando. Gracias por haber sido un pueblo valiente que resistió cuatro años, los más difíciles que ha tenido en la historia de Huayquil. También quiero agradecer a mi equipo que nunca se movió, que se mantuvo firme y que se convirtió en un equipo totalmente solidario. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, que es el nuevo alcalde de la ciudad de Huayquil, ganó las elecciones. Y le deseo todo el bien del mundo. Deseo que siga cuidando a nuestros chicos con discapacidad en nuestros centros. Deseo que no abandonen nunca a los chicos que consumen droga en los dos centros que tenemos de desintoxicación. También que cuide a los niños huérfanos a los que les damos zapatos y pasajes y les pagamos su educación. A los chicos que reciben tarde desde las escuelas y colegios fiscales, igual a sus maestros. A nuestros chicos con discapacidad que están en nuestro centro, valientes, donde reciben todo tipo de terapia. A la salud mental que atendemos actualmente por jóvenes que ya no les interesa la vida. No descuide tampoco a nuestros perritos y gatos que están en nuestros centros de acogida. Búsqueles en un hogar. No abandone a las personas que comen todos los días gratuitamente en las casas acosadas. Que se atienden en salud mental, física, odontológica. Que reciben fisioterapia, ropa, sillas de ruedas. Y en colchones y todo lo que necesitan para poder seguir con sus duras vidas. Solo eso, señora Quiles Álvarez. Usted tiene a su lado una ciudad maravillosa, realmente maravillosa. Cuídela como si fuera su casa. Ámela como si fuera su familia. Y pelee con ella. Y por ella. Como si fuera el mismísimo Dios que peleara a su lado. Que fíjera. Yo creo mucho en la voluntad de Dios. Esta es su voluntad. Usted ya no. Por algo debe de ser. Para su bien. Por el bien de los guayaquileros y por el bien de los guayaquileros. Solo me resta desearle los mejores cuatro años que pueda tener Guayaquil desde su alcaldía. Hágalo bien. Esta ciudad se le dice.